Pido perdón por no haber colaborado. La reconciliación de los chilenos. Un concepto que genera debate en el mundo político y que ahora suma como ingrediente el perdón que pidió el senador de la UDI, Hernán Larraín. Unos lo apoyan. Porque si no se echa a perder el alma. Otros lo critican. Perdón, 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 ¿el nombre quién? Algunos lo aceptan. Se soporta de mejor manera. Y otros lo rechazan. Y en relación a lo que fueron las violaciones de derechos humanos, eso no basta. En el gobierno cuestionan ciertas formas. La verdad es que yo creo que lo importante es que las sociedades reflexionen. Y en esos procesos de reflexión todos tengan la libertad de expresar aquilatadamente si creen que tienen que pedir perdón. Lo que no me parece razonable es que los perdones se estén tironeando en puntos de prensa. Algunos de los candidatos presidenciales también se pronunciaron sobre los derechos humanos que fueron violados en la dictadura. A través de su madre, Ángela Geria, Michelle Bacheret envió una carta en recuerdo de una de las víctimas del régimen. Que fue leída en una ceremonia que se desarrolló en el Museo de la Memoria el pasado martes. La banderada dijo que Chile necesita saber qué pasó y que los responsables asuman lo que hicieron. A su vez, en Copiapó, Evelyn Matei clarificó sus dichos sobre que no tiene por qué pedir perdón. Yo fui súper clara con el tema de los derechos humanos. Yo no era nadie en ese minuto. Pero mientras yo todavía era estudiante, me hicieron una entrevista pública y yo siempre deploré el tema de los derechos humanos. Lo hice siempre. Alguien que ha sido un férreo defensor del régimen de Pinochet es el diputado Iván Moreira. Yo no tengo por qué pedir perdón, solo le pido perdón a Dios. Yo tengo mis manos limpias, no las tengo manchadas con sangre. El diputado de la UDI afirmó que puede entender a quienes sufrieron violaciones de sus derechos, pero insistió en que eso en ningún caso empaña la obra del gobierno militar. Tomás Cancino, CNN Chile.